Aplausos Me hiciste un ser provocativa, boqueta y bella, me hiciste caer Me metí en tus brazos, me olvidé de ella, y era amada Qué mal le jugué, y hasta con tus encantos en la noche aquella Mientras te amaba, en ella pensé Y me prometí no verte más, y darte olvido No lo consigo, no lo consigo Y me prometí no continuar por tu camino No lo consigo, quiero, quiero, quiero Me metí en tus brazos, me olvidé de ella, y era amada Qué mal le jugué, y hasta con tus encantos en la noche aquella Mientras te amaba, en ella pensé Y me prometí no verte más, y darte olvido No lo consigo, no lo consigo Y me prometí no continuar por tu camino No lo consigo, no lo consigo Me metí en tus brazos, me olvidé de ella, me robaste toda la atención Mientras te amaba, en ella pensé Y me prometí en tus brazos, me olvidé de ella, y a mi amada Qué mal le jugué Me metí en tus brazos, me olvidé de ella, mami, mami, tu cuerpo me llamó Me metí en tus brazos, me olvidé de ella, y coqueta y bella Me gusta, en tus brazos, me olvidé de ella, y tienes una maña que me enloquece En tus brazos, me olvidé de ella, por eso en tus brazos yo me metí En tus brazos, me olvidé de ella, mami, tu cuerpo me llamó Quiero otra vez Quiero otra vez En tus brazos, me olvidé de ella, mami, tu cuerpo me llamó Gracias Gracias